Botería con las manos arriba Botería con las manos arriba Ay ay prepárate Ay ay prepárate Es Marcon Daniel Es Marcon Daniel Ay ay prepárate Ay ay prepárate Es Marcon Daniel Es Marcon Daniel Es Marcon Daniel Ese, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Es Marco Daniel, al alcaldía Quiero avanzar en la jornada única, que es la jornada única Que todos los niños entren a las 6.30 de la mañana y salgan a las 1.30 de la tarde Y que en el colegio reciban un desayuno y un muy buen almuerzo de calidad Convencido que un niño que esté bien alimentado, es un niño bien educado Montería pide más